En las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se llevó a cabo la sesión informativa de evaluación docente agosto-diciembre 2019, misma que estuvo dirigida a los responsables de creación de los grupos del sistema de administración documental y de control escolar y a los responsables de la aplicación de instrumentos en línea. ¡Gracias!